... 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 Trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista del 1, pequeña la ventaja sobre el 3 que pareja y supera, a dos cuerpos lo hace la número 6 por dentro el 2, más atrás quedan el 4, el 7, el 5 y el 9 que en una línea cierra la marcha descontada los primeros metros, el 3 por el lado exterior, le saca cuerpo y medio de ventaja a la número 1, está precedido por un cuerpo al 6 que gana terreno por fuera, más atrás queda el 2, a dos cuerpos lo hacen 5, 4 y 9 juntas, a dos cuerpos cierra la marcha la competidora número 7, van a enfrentar los 500 metros, y el 3 mantiene cuerpo y medio de ventaja sobre la número 6 que se arrima a la puntera, abriada la tabla, se mantiene el 1, gana terreno la número 5 recta final, 400 metros para el disco, la número 3 pequeña, la ventaja sobre el 6 que la viene emparejando rápido, se arrima el 5 que maneriza y se echa hacia adentro, descuenta los últimos 250 metros para el disco, el 6 por fuera pequeña, la ventaja sobre la número 3, tercera, el 5 más atrás, el 4 descuenta los últimos 120 metros para el disco, la número 6, con ventajas apreciables, sobre el 5 que busca el segundo lugar, más atrás lo hace el 3, y el 4 cruzando el disco. Gracias. 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 Gracias.